Muy buenos días a todos. En primer lugar, yo quiero agradecer la presencia de los medios de comunicación en esta espléndida mañana aquí en Medina del Campo. En segundo lugar, como no, agradecer al alcalde, a Guzmán, bueno, pues la hospitalidad para que podamos participar de este encuentro. Por supuesto al resto de la corporación, al vicepresidente de la Diputación Provincial y también, como no, a mis compañeros en la Junta de Castilla y León, tanto el director como el delegado territorial. Para mí es un día, miren ustedes, importante. Es la primera de las actuaciones institucionales que llevamos a cabo dentro del conjunto de las competencias que le corresponde a la Consejería de la Presidencia. Y esta primera actuación, este primer momento, tiene necesariamente que ver con algo radicalmente importante para todos nosotros, que es el compromiso del presidente Alfonso Fernández de Mañueco con el mundo rural. Y la mejor de esas expresiones de compromiso con el mundo rural, sin lugar a dudas, es ayudando, colaborando, cooperando con nuestros municipios, con nuestras diputaciones, también con las mancomunidades en aquellas necesidades que van teniendo. Qué mejor que escuchar a los ayuntamientos para poderles dar respuesta en aquellas necesidades que los mismos van teniendo. Por tanto, venimos a un municipio, en este caso de la provincia de Valladolid, venimos a un municipio lleno de historia, como es Medina del Campo, pero lo más importante, un municipio lleno de presente y futuro, gracias precisamente al trabajo de todos los medinenses y también, como no, de su corporación representada, y de qué manera, de qué buena manera, lo quiero decir, por su alcalde, por Guzmán. En segundo lugar, decir que este tipo de actuaciones, a la que ahora me voy a referir, se escribe dentro del conjunto de acciones que venimos llevando a cabo a través del Fondo de Cooperación Local en la versión de este año 2022, para aquellos ayuntamientos de más de mil habitantes y el conjunto de las diputaciones provinciales. Estamos hablando, para un momento, que él tiene derecho a ladrar. Por eso decía que tiene derecho a ladrar. Bueno, entonces, lo que les estaba comentando. Miren ustedes, nosotros acabamos de llevar a cabo la aprobación del Fondo de Cooperación Local en la edición de este año 2022, y eso va a suponer para los municipios de más de mil habitantes, así como el conjunto de las diputaciones provinciales, una movilización de recursos superior a los 50 millones de euros. Estamos hablando de actuaciones en 237 municipios, como digo, de más de mil habitantes, y estamos hablando, fíjense, de 469 inversiones las que estamos acometiendo. 50 millones que movilizamos, con un presupuesto por parte de la Junta de Castilla y León en torno a los 35 millones de euros. Estas actuaciones se concretan en Medina con un conjunto de acciones ya unas puestas en marcha, como pueda ser, bueno, por la peatonalización de esta calle Simón Ruy, o como pueda ser, también lo decía el alcalde, y ahora vamos a tener la posibilidad de verlo, en la calle Ramón y Cajal, o en la plaza Velasco. Bueno, pues estas actuaciones, junto con las que vamos a acometer en breve en la calle Tejada y en la travesía Rabé, junto a una serie de actuaciones concretas que vamos a llevar a efecto respecto a contenedores para la recogida de residuos, así como de actuaciones en materia de instalaciones deportivas y de ocio, va a suponer que la inversión en Medina del Campo esté en torno al millón de euros. Expresión, sin lugar a dudas, de eso que les decía al principio, de ese compromiso del presidente Alfonso Fernández Mañueco y su gobierno con el mundo rural, con nuestros municipios, en este caso con el municipio de Medina del Campo y con el conjunto de los municipios de todas y cada una de las provincias de nuestra comunidad. Seguiremos haciendo anuncios en las semanas venideras sobre las distintas actuaciones que vamos a ir acometiendo en el conjunto de los municipios en función del tamaño de los mismos. Hoy era muy importante estar aquí en Medina del Campo, así lo sentimos. Yo, siempre que vengo a Medina del Campo, estoy encantado, pero viniendo, como vengo hoy, en representación de la Junta de Castilla y León, como consejero de la Presidencia, si me lo permite, estoy aún más, porque estoy en contacto con los concejales y, en este caso, el alcalde de Medina del Campo. No sé si tiene alguna pregunta que hacernos a nosotros. ¿Nada? Pues perfecto. Muy amables y muchas gracias. 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 Gracias.